La globalización es la unión y la integración entre los distintos países del mundo a través de sus mercados, sociedades y culturas. Entendamos nuestro papel en este mundo, las oportunidades y riesgos que nos ofrece en Global3000, la revista de la globalización. En una voz con todos, tú tienes mucho que ver. Gracias por ver el video.